Bueno, en el marco del trabajo que viene realizando el Bloque Juntos por Villa María en este compromiso de la accesibilidad a las personas con discapacidad, en una primera medida se trabajó sobre el proyecto de la accesibilidad al transporte público. También se presentó un proyecto para que los nomencladores de la ciudad de Villa María en el casco céntrico también cuente con su señal ética en el sistema braille y también nos pareció oportuno, más teniendo en cuenta que estamos próximos a que se cumple el aniversario del día del bastón blanco y bastón verde, la posibilidad que en los bares, restaurantes, se cuente con un menú en sistema braille. Por lo menos un menú que tenga el sistema braille de manera tal que la persona no vidente o persona que tiene una baja visión tenga la posibilidad de leer la carta en el sistema bajo la manera que lo comprenda. Como así también los precios. Bueno, creemos que es una iniciativa buena. Justamente hoy, hoy por la tarde, a las 19 horas, hemos convocado a las personas, a los profesionales del Elizalde, de la municipalidad, de manera tal de escucharlos, a ver qué opinan ellos que son especialistas en este tema, qué opinan del proyecto y qué aportes pueden realizar. Desde el área de discapacidad nos comentaban que se estaban realizando en los establecimientos públicos, en la señal ética de los baños, ya se estaba implementando el sistema braille. Y bueno, en conjunto hoy el bloque viene realizando estos tres proyectos que se presentó, de manera tal que podamos avanzar, que pensando en una ciudad a largo plazo, de acá a unos años ya contemos en la ciudad, en los diferentes, ya sea en la calle, en los semáforos, en los nomencladores, en los menús, ya contemos con la posibilidad de que estés bajo el sistema de braille.